Hemos tenido la confirmación de 11 casos de COVID en diferentes municipios. Esta tendencia va en descenso, la anterior semana habíamos tenido 15. Lo mismo, un caso de influenza, una disminución de lo mismo. También tenemos un caso de rabia canina en Tarija, un caso de parotiditis en Bermejo y, bueno, un evento como incendio. En cuanto a la notificación de las infecciones de ciclistas agudas a nivel de todo el departamento, tenemos un total de 7.068 iras y 201 neumonías. Informar a la población que hay una disminución en cuanto a la notificación de los resfríos desde hace 6 semanas atrás. Estamos en una zona de endemia en este momento. Y en cuanto a las neumonías, lo mismo, ¿no? Hay una disminución desde hace 4 semanas atrás en cuanto a la notificación de estas patologías. Por lo cual, como departamento, no estamos ya en alerta, sino que estamos en una zona esperada. Pero con la posibilidad de que el próximo mes, julio, esta tendencia se incremente. Ahora, se vienen las vacaciones. ¿Esto será oportuno para también poner en buen resguardo a nuestros pequeños? ¿O qué se recomienda? Efectivamente, en las vacaciones es cuando se notifica la menos cantidad de casos, ya que no hay una transmisión activa en los establecimientos educativos. Es lo mismo, pero en los domicilios, si hay alguien enfermo, no necesariamente un niño, debe usar el barbijo. Si sale en un ambiente abierto o más aún si es cerrado, debe utilizar el barbijo, sobre todo si está resfriado. Las personas que están resfriadas pueden contagiar fácilmente el resto, por lo cual esas personas sí o sí tienen que utilizar el barbijo para evitar expandir la enfermedad. Entonces, continuar con lo que es el uso del alcohol en gel, sobre todo si va a hacer algún trámite bancario, etc., ya que los billetes y los papeles son los fómites más importantes para la transmisión de esta enfermedad. ¿Hay internados en terapia con enfermedades respiratorias? Tenemos sabido que hay pacientes con neumonías, con diferentes tipos de cuadros respiratorios, no solamente iras y neumonías, sino otro tipo de cuadros con bronquitis, neumonitis, etc. Es propio de la temporada, pero no tenemos pacientes con COVID, por ejemplo, graves en este momento.